Yo tengo una novia médica Yo tengo una novia médica, biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica Cuando le doy un beso, dice que bueno es eso Repíteme otro beso, mira que rico es eso Mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora, rítmica, frívola, carnívora Mujer de cadera mágica, que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora, rítmica, frívola, carnívora Y cuando la llevo al baile, ella se vuelve loca Y dice tócame una, y luego tócame otra Yo tengo una novia médica, biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica Yo tengo una novia médica, biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Yo tengo una novia médica, biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica Yo tengo una novia médica, biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer